bueno 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 vamos a comprobar que el sonido va bien aquí muy bien ahora tengo que poner el chat en el móvil que tenía puesto el de youtube porque estaba emitiendo en youtube un directo ahora hace poquito y ahora ya me he pasado a tweets por tanto tengo que cambiar a esto bueno pues vamos empezando un poco voy explicando un poco el tema muy buen amigo gamer estamos en el juego overworld 2 ya sabéis que llevo una temporadita jugando bastante seguido vale que no es una cosa de un día ni dos sino que se me está antojando jugar si bien salen las partidas mejor o peor pero creo que por lo menos estoy bastante entretenido con el tema y voy a echar una partidilla de la típica parece que se cerra la puerta voy a echar la típica partidilla de buenas típicas partidillas en plural de lo que sería la no competitiva pero ayer estuve viendo un evento que no sé si realmente me han dado lo que me dijeron que me iban a dar vale voy a mirarlo porque era uno para ríper creo sea ríper no sé si serán aspectos no 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 creo que ese aspecto será otra cosa a ti no parece tampoco esto es que no sé exactamente lo que nos dieron tío es algo muy extraño y estuve en un evento profesional de estos de los de un bueno de evento de universitario creo no profesional no pero universitario sí y no sé si será una mierdecilla de ésta para si travieso boros no es tampoco no creo que sea mira esto el otro día lo tuvimos gratis no sé si todavía estará disponible pero estaba gratis en pues no es ninguno de estos tío y un spray quizás no no lo veo tampoco no sé por qué es lo de los spray es que yo no sé por qué mierda no te pone artículo adquirido y yo creo que es para tentarte de que te pongas de que coja algo y yo pues no lo veo eh no lo veo lo que me han dado no lo veo y el otro era lucio creo el otro premio era con lucio tendré que mirarlo porque ya digo que es que no sé qué mierda ha mandado espera este no es yo lucio no lo utilizo para nada no lo utilizo ni para limpiarme el culo sé que hay gente que no caga sin este personaje y lo entiendo en cierta manera porque a mí me han dado bastante lata con este personaje pero no lo veo tío los dos cosas se los tengo de supuestamente los tengo no sé si es falta de vinculación con él con tweet pero yo creo que lo tengo todo vinculado ya se verá no competitiva no nos llevemos aquí 20 horas hablando de idioteces no competitiva vengan pa'lante siempre he tenido muy buenos días jugando con hanzo todo esta semanita y con moira también muy buena jugada la verdad que ha estado bastante bastante entretenido es más creo que mi pique con el juego es porque le voy cogiendo el rollo a hanzo y le voy cogiendo el rollo a moira y bueno y los otros auxiliares que yo utilizo por ejemplo el de las bolitas que no me acuerdo nunca el nombre he dejado de utilizar el viejete el viejete no lo utilizo aunque es bueno pero no no me termina de convencer que nada más que tengo cuando tienes el escudo nada más que tengo un ataque para lanzar con el escudo la ráfaga esa pero bueno ya veremos cómo empieza la partida porque mira ya hay un capullo que me ha quitado bueno pues que hacemos nos cambiamos de personaje que os vaya a poner porque no habrá ninguno que se ponga curandero bueno pues si no 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 caerás a brevas una mierda para mí me va a caer a brevas sin riesgo no hay que no me hacen perder mucho por no ponerse nadie curandero protocolos de preparación de la misión activados lista una hipótesis de lo más interesante bueno esto bueno yo voy a intentarlo vale si no coger capturar el objetivo un coñazo con estos objetivos es tan no 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 Mierda, tío Le he llamado He llamado demasiado la atención Creo que he llamado demasiado la atención No debía de haber llamado tanto la atención Bueno, vamos a intentar A tocar un poco los cojones Venga Venga, muerto Me lo he cobrado, tío Con los cojones Con los cojones Reparando tu composición Con los cojones Con los cojones Mierda, tío Y ahora suelta el Hanzo ¿Será capullo, tío? ¿Será capullo me suelta el Hanzo, tío? ¿Será hijo de su madre? Me voy a acordar de los mulas Toda, tío De algunos gilipollas, tío Coño Pero es que me lo había traído todos para mí, pisa ¿Qué estáis haciendo, cojones? Ah, sin jugáis, tío Vamos, vamos a intentarlo Voy muy lento Con esto voy muy lento, tío Vamos, ya, ya, vaya Ya no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar ya Ya sabía Vamos a ver Lo suyo hubiese sido que otro hubiese cogido el curandero Y yo hubiese cogido el de las bolas Pero claro Es que No, no Voy a coger Voy a coger a Hanzo No, no, no Voy a coger a Hanzo Que se joda Es que, tío Es que yo ya Yo ya he llegado a un punto Menos más Yo ya he llegado a un punto En el cual Es crispante de los nervios, tío Son muy egoístas, tío En este juego 5 4 3 2 1 Ronda 2 Capturad el objetivo Hola Esto no ha acabado Solo tenemos que ganar esta ronda No No podéis esconder Lo arrebataremos Todo Maravillón, alguien ¡Vamos! ¡No me curan, tío! ¡Mierda! Tengo muy poca vida, tío Tengo muy poca vida Y mira, está ahí la curandera y no te cura, tío ¡Anda, que te va a meter por culo! Tú estás Ha limpiado el sitio de De gente, bueno, pues que te den por culo ¡Muere! ¡Cabrón! Tú no eres amigo mío ¡Muere! ¡No te lo tomo por culo! ¡Oh, qué bochorno! Venga ¡Necesito ayuda! Ya Todo el mundo pisa ¡No, los encontraré! ¡Activando secuencia de autodestrucción! ¡Discúntame la repetición! ¡Venga! 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 A ver si te cargo unos cuantos ahí ¡Venga! Ahí se ha cargado uno Lo que se ha cargado un poco ¡No te lo tomo por culo! ¡Patrión! ¡Venga! Damas y caballeros ¡Motores en marcha! ¡Espero que les guste mi nuevo perpudo! ¡Estoy a tope! ¡No podéis esconderos! ¡No podéis esconderos! ¡Jaja! ¡A todo vapor! Mierda, pisa, no había uno abajo detrás mía, tío Pero es que mis compañeros son una mierda, tío Mis compañeros, se han largado, tío, se han largado Y yo le he capturado un 99%, tío Mierda, tío Y ahora se ponen Moira también, tío Ya, esto ya es que no tiene razón de ser, tío Ya, 99% se la había capturado Y va y me dejan solo, tío Es que son imbéciles, tío Son gilipollas, lo siento mucho Lo siento mucho, pero son gilipollas, tío Son gilipollas, tío Venga, 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 toma pa'l culo Yo no te pertenezco a nadie, cabrón Venga, 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 venga tío son tontos perdidos yo porque me tienen que crispar los nervios cada cada dos cada gente que jugó tío y además me hacen es cuando me pongo nervioso repito más la palabra tío ejerzo una nosotros podemos hacerlo si podemos hacerlo pero no abandonar la zona cojones el problema es que abandonar la zona tío 1 ronda 3 capturar el honor atacar el objetivo el objetivo está activo venga un enemigo ahora han matado venga muerto mire da tío ya con esto no puedo más aquí no llego a tanto tío o si me sirve el mes de me acerca tanto y de mí mira mi compañero ole los huevos de mi compañero ni siquiera me intentan y zarabar tío ole los huevos de mi compañero tío así funciona todo el mundo así en funcionar el mundo tío mire da jode y yo voy me equivoco pensar anda yo si te voy a zarabar capullo porque era un capullo mucho mejor 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 asesino todo espero que les guste mi nuevo acentuado espero que les guste mi nuevo aventuro este vieja les sigue en forma mi seria hecha realidad y ahora que venga ¡Gracias! ¿Y ahora lo enciende, tío? ¿Tan pronto? ¿Te conviene? Menos mal, tío. Ahora se han comportado mejor. Ahora todo el mundo en el punto, tío. Menos mal. ¡Uf! ¡Qué gente, de verdad! ¡Cómo me crispan los nervios, tío! ¡Mabe, y eso es tu prima, mone! ¿Por qué no perdemos la ronda 2 por cuenta de vuestra dejadez, tío? ¿No había uno conmigo? Si estábamos en el 90 y tantos por ciento, ¿por qué te largas, tío? Quédate, terminamos la ronda y ya después te lias a matar, tío. Gracias, 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 ¿qué? A ti no te agradezco nada, cojones. Lo siento mucho, no puedo agradecerte, tío. Lo siento mucho. Gracias, gracias. Llamarme borde, llamarme personas excesivamente sinceras hasta el punto de reventar, pero... Puedo agradecer a equipos que se comportan bien. Equipos que solamente la última ronda se lo toman en serio, no. Lo siento mucho. Que ha habido gente que han jugado mejor. El viejete ha jugado mejor. Pero el viejete era un capullo, tío. El viejete iba para él solo. A ti te estaban matando, el viejete le importaba una mierda, tío. Es que se ha visto dos o tres veces salir huyendo, el cabrón. Ha salido por patas, ha traído cuatro veces. Hostia, tío, este nivel de verdad. Este nivel. Me cago en las muertes. No es de los niveles que más me gusta. Es más, odio bastante este nivel, ¿eh? Y lo hemos ganado muchas veces. Pero lo odio bastante. ¿De qué sirve buscar respuestas si no sabemos la pregunta? Haz el favor de comportarte, ¿eh? Hola. Sí, al favor de comportarte, cabrón. Voy a resolver este asunto. Por cierto, hola, que esté por ahí viendo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda uno. Capturad el objetivo. Rehuscamos las elecciones cuestionables. Aquí, soldado 76. Esto es el camino para el otro lado, ¿no? Amenaza detectada. Barrera reiniciada. El objetivo está activo. Calma, calma. No, no, no. No, no. Ah, gracias. Me atacan. Buenas tardaciones. Reclamando el objetivo. Vector del enemigo calculando. La barrera ha caído. La barrera ha caído. No, no, no. 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 Asesinato doble. Asesinato triple. Muerte del equipo. El enemigo está para el arrastre. Venga. El dolor es inevitable. Alto y claro. Necesito apoyo aquí. ¿De dónde vienen, tío? Que no los veo. Bueno. Bueno. Mierda, tío. Mierda, tío. Es que no era solamente las bolas. Las bolas no era lo que me estaba haciendo daño. Lo que me estaba haciendo daño era el conjunto de todos, tío. 60 y tantos por ciento y otra hemos perdido el punto. Me cago con los muertos, tío. Eso es que son. La barrera, la barrera se ha saturado. El enemigo no supera el número. Y yo, que el único que está aguantando sea yo, tío. De verdad. Y yo, por cierto, la posición es muy buena, tío. En realidad me conviene Hanso, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vuelvo a decirlo. Mira, hemos perdido por cuenta del equipo, otra vez. Había recuperado, había conseguido un 60 por ciento, tío. Entre ellos y yo, al principio hemos recuperado, habíamos recuperado, pero me quedé solo vivo yo. Además, me dedicaba a matar las bolas. A cubrirme con la otra. Es que todo era junto, tío. Me encanta el olor a caos por la mañana. Bueno, pues vamos a ver si podemos tocar los cojones de alguna manera. ¿Qué hago? ¿Me llevo...? Ah, se la ha quitado, tío. No sé por qué miedo se la ha quitado, pero se la ha quitado. La humanidad está inclinada. Cuatro, tres, dos, uno... Ah, vale, es por este nivel... Vale, este nivel no... Tampoco creo yo que sea demasiado... Es bueno con Hanso, pero... Ánimo, equipo, ganaremos la próxima. Y te sale, ¿no cojones? Prueba este veneno. Aquí. Joder, tío. Ay, Dios, de verdad. Vaya mierda de partida. Vaya mierda, mierda, mierda. Vaya mierda de partida. Vaya mierda de equipillo. Vaya mierda de equipillo. Me han dado un poquillo. Joder, tío. Qué leñazo me han pegado. No soy blanco, palo. Languidece. Vaya mierda, venid aquí. A tomar por culo. Y ahora... Vamos a cambiar. Porque me están a mí del huevo. Eh, una cosa. Solamente tengo ganas de tocar los cojones. Solamente porque ella me toca los cojones de la misma manera. Mierda, tío. Otra vez. Siempre me pasa lo mismo, tío. Siempre me pasa lo mismo, pisa. Uh, blanco capturado, tío. Oh, ¿tú qué? ¿Quién te ha querido morir, tío? Distribuyendo torretas. ¿La barrera? ¿La barrera? ¿La habéis llamado? Sentinela desconectada. ¡Esta es la única realidad! Colocando torretas. Detecto un intruso. No he tocado muy bien los cojones con este personaje. No se me da tan bien como otros. Gigi, tumula todo a Gigi. Jugada destacada. Te la doy al otro porque me zara los cojones. Es una pena porque... Es que, joder, tío. Es una pena, tío. En general es una pena. No voy a dar motivos porque es una tontería. Es una pena perder una partida simplemente por ser como son. No voy ahora a especificar demasiado. Es que, además, que han capturado dos minutos, tío. ¿Qué mierda es eso, cojones? Que no aguanta ni dos segundos, ¿eh? Cuando yo iba a entrar, que capturó, me quedé solo. Al segundo, porque acababa de morir. Toma por culo, tío. Hazte voy a tomar por culo. Y, por supuesto, ¿para qué mierda se van a poner curandero? Oye, toma por culo. No necesitamos curanderos. Somos nosotros, joe. Somos unos asas. No necesitamos curanderos. Cojones, tío. Esto es para menos a cuarta pisa. Hostia, Pedrín. Pero este es de atacarnos. Pero este no van a venir aquí, ¿a que sí? Sí, este no van a venir aquí. Vamos a decir, aunque sea hola, vamos a ser educados. Ante todo la educancia, como dice. Hostia, tío, que me gusta esto, ¿eh? No preparad cuánto necesitéis. Una investigación meticulosa es una investigación exitosa. No esperaba menos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comienza el ataque. Avanzando. No podéis esconderos. Enemigo avistado. Barrera. Debería volver a hacer. Arcoordinadora enemiga. Torreta enemiga de avistado. A volar. Los encontraré. No. Marcarme los cojones. Marcados por el... ¡Aquí! Activando la barrera. ¡Aquí! Torreta enemiga destruida. Mierda, tío. Mierda, tío. Joder, pisa. ¡Vaya mierda! Ahí no le puedo usar las culpas a nadie, ¿vale? Es culpa mía. Hay que esta vez también admitir las culpas. De vez en cuando. Todavía no me hacen bien en este mapa, tío. No podéis esconderos. Torreta enemiga cerca. Enemigo avistado. Teoría de la torreta enemiga. Refusada. Torreta enemiga detestada. Torreta enemiga destruida. Venga, tomo por culo. Mierda, tío. Que no hay nadie que cure pizza. Vamos a ir a... Es que estamos... Estamos muy gilipollas, tío. Nos creemos muy grandes porque tenemos solamente ataques. Y se nos está olvidando mucho la... Es que se nos... Es que habrán puesto ya un curandero y ya se está notando, tío. Flipo ya. Joder, tío. Pero es que la torre, tío. La torre es sola, tío. La torre es sola, tío. Y no se carga en la torre, tío. No se carga en la torre. Tío. Tío. Teoría de la torreta enemiga. Voy a renovarla. Veo un enemigo. Venga. Cuidado. Enemigo localizado. Venga. 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 No puedo hacer más, cojones. Está ahí en Babia, Pisa. Así es como se hace. El único que lo está haciendo bien es el tío ese y se ha quedado solo como la una, tío. Debía de haber ido con él. No. Recibe mi ayuda. Reinhardt, aquí se ha quedado. ¿Qué pasa? Tu punto débil Y tú no te escondas, cojones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda tío, ha salido a los gustos Me estoy dedicando demasiada cura a los demás No estoy pudiendo rendir al máximo Mierda tío Es que eres muy tonto tío Vale, va a ir todo ahí Joder tío, de verdad Es que son gilipollas tío Sigo diciéndolo tío ¿Quién me ha dado? Es ninja tío, es ninja Es ninja es un coñazo tío Ninja es que además el cabrón no hace nada No está haciendo ni el huevo Y se está dedicando a matar solamente a la gente que le falta poca vida tío Bien, bien, bien No ha dudado ni siquiera un instante tío Ni siquiera un instante tío Es que son gilipollas tío Lo siento mucho A tomar por culo Buscaros el potaje Ya me estáis tocando los cojones tío Es que son muy malos La única que está haciendo algo es... Para que para colmo me salga ahí Pisa, joder para darle a eso tío Qué trabajera ¿no? ¿Por qué mierda? Era eso tío, es el automático de eso tío Qué alcance más gigante ¿no? Qué alcance más tremendo tío La leche que lo trajo Quedan 60 segundos Alguien necesita una... ¡Veta en la viga destruida! ¡Por los cruzados! ¡Mi barrera ha fallado! La carga avanza y el resultado previo ¡Arrancando! Lo buscando es desafío Men doble La que ponlle se desplazate Sí Queda el 30 segundos el tiempo se nos acaba pero no desfalleceremos este cree que ahora es ninja este cree que es un asa el capullo este la verdad que me está bloqueando el cabrón todo el tiempo tío no 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 ha sido te voy a dar un voy a darle a este que ha estado jugando bien tuvo a estado jugando una puta mierda y esta niña ya este otro personaje es que ha estado jugando muy mal tío Reinhard que les hacía tío Reinhard era raro tío yo sigo diciendo lo mismo un tanque que vaya a retroceder no te pongas como tanque tío si tú vas a estar retrocediendo cada 5 segundos no te pongas como tanque tío es que no eres un profesional no sabes qué hacer cuando tienes que retroceder no, avanza tío avanza con dos pares que para eso te pones tanque y hay muchas veces que te da gana esconderte pero no te escondes porque sabes que si tienes suerte y tu equipo es medianamente bueno tendrá un curandero que te intenta apoyar y unos personajes de daño de EPS que te permitan eliminar o que eliminen a la gente más peligrosa tío mientras tú estás bloqueando no la mayoría de veces no funciona así te puedes comer vamos te puedes dejar esta manteca que no te va a tocar el 99% que me habéis puesto en el equipo que voy a perder a que sí serán hijos de la gran puta tío son unos cabrones marcados por el dragón me dispongo a lanzar coalescencia mi habilidad mi visor mi habilidad definitiva debe cargarse rendidos amigo enemigo localizado circuitos de adaptación activados soldados 76 no superan el número cuidado y aquí que de verdad esto es para más esto es patético tío esto es patético tío overwork os lo tengo que decir overwork si no no me entran las entrañas soy unos pedazos de cabrones me vais a poner al final de una ronda que está por terminar que ya estaba al 99% destruido ya cogen seguido el objetivo tío soy unos cabrones tío iros a hacer puñetas overwork me podéis comer tortsilindrome porque hoy me toca hoy me ha tocado mora tío salud nueva ronda vamos incurander aquí mierda no se han dado cuenta era muy sorpedir tío era muy sorpedir tío era muy sorpedir digo esto ya ahí ya estamos tocando un poco la muera estoy tomando el objetivo ¿viene alguien? atacad el objetivo el enemigo está aquí construyendo teletransportador la barrera se hace esto y y hay habríamos tenido una colaboración muy bonita hay hay que votar No lo sabía, tío. Vale, vale, vale. Venga, toma por culo. Vale, vale. Tienen superioridad numérica. Vale. 99%, tío. 99%, tío. Cabrones, que son unos cabrones, tío. Tío, que se me pierda. Seguiré hasta que me quede sin miembros. Sí, 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 sí. Os digo yo que esto no va a ser tan graciosa. ¡Fuego a tope! Venga, toma por culo. Venga. Venga. Sujétame esto un minuto. Venga, toma por culo. No estoy haciendo tantas muertes, pero lo que sí te notas mucho es donde entro, tío. Donde estoy entrando, donde estoy tocando los cobones, tío. ¿En serio? Hora de minar la moral. Vuelo sangre en el ambiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En inglés, tío? ¿Qué pasa? Venga, 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 hay que tocar bien la moral, tío. Hay que tocar bien la moral. ¿No había ningún curandero? Sí, hay un curandero, pero por supuesto, yo no estoy apto para que me cojan y me curen, tío. No lo sabéis, tío. A mí no me cura nadie, tío. Yo me tengo que curar las heridas yo sola. Venga. Bajadita por aquí y por allá. No me infro de escaladores. Recauce la transportadora. Venga. Mierda, tío, que hay un... un globo de Ezo, tío. Tío, tío. Algo en la lese. Venga. No me curan, tío No me curan, tío Mierda, tío Es la última en el peor momento posible, tío Qué cagada, tío Hay que meter dura de pata, tío Sujétame esto Vira 99% de otra vez, tío Agua para el sediente Aquí llega la melodía, no veo un enemigo Mi barrera Venga Ahí, ahí, ahí Así se gana una partida, tío Así se gana una partida Jugando para el equipo Jugada destacada Complicado, eh Ha sido complicado de cojones Creo que ha sido una de las partidas más Y esto que le he dicho a los de Overwatch Pero en principio, comérmelo Ay, comérmelo por detrás Creo que ha sido en esta partida Es que han sido muy cabrones, tío Te meten en el último segundo Del último instante Del último Y te meten un zablazo, pichas Tampoco es justo Bueno Pero vamos, vamos bien Vamos bien, eh Según miras para qué Vale Nivel 38 Joder, tío Cómo se nota Pero se nota un huevo Que no estamos con doble de puntuación esa, eh Pichas, no podía haber sido otro color Que no hubiese sido rosa o el morado Es que además tiene las dos cosas Tiene rosa y morado Es que le he cogido un No sé por qué Pero le he cogido un natiz y el morado Anda, me pongo ese Le he cogido un natiz y el morado, pichas Que no te estés bien por qué Algunos lo sabrán Pero Ya te digo que Es normal que no Que se le tenga un poco de tira Al moradito en este país Bueno, vamos a ver Vamos bien Bien, yo creo que una partidita más Y nos vamos Una partidita más Espero que sea buena cita, tío Por favor Que sea buena cita Vamos a implorar al dios del overwatch No sé ¿Cómo se llamaría el dios del overwatch? ¿Yo soy di cabroni? Cabroni No sé Por decirlo de alguna manera Ya sé No existen muy malo Si tuvieras que ir a Ciporín dirías Cabrón Ese existen muy malo Vale, sigo Te entiendo Te entiendo Te comprendo Pero no No lo comparto Nunca he estado más listo para la aventura Hola Nunca volar Esa arma te pierde un montón de DPS Cinco Cuatro Tres Dos Uno Llegan los atacantes Defear la carga Por si hace falta El dolor Es inundar No puedes escapar de mí Rastrala Un enemigo marcado Arquivo Esa Cojones Vamos a ver Moira Cojones Botonderecito Botonderecito Tía Empezamos bien Tío Empezamos bien Perdón Por los ladrillos Pero bueno Joder No me acostumbro Tío A esto Venga Tomo por culo No podréis No podréis Escondero La cava ha alcanzado El punto de control De dónde Venga Tengo que cargar Esperad Más caros por el No superan un número Mucho Vení conmigo ¿Qué me va a hackear A mí Si soy un tío Con un arco Tío ¿Qué me quieres Que hackear? Espérate Que no me deja Cambiar Tío Ahora No me dejaba cambiar No me dejaba cambiar Tío Hay bombas Para dar y tomar Perdida en la nada Vaya Vaya Hay que preparar Hay que preparar Poder que lejos No sé para dónde Me van a tirar Esto es lo que me jode Alineando posiciones De centinela Han roto mi torreta Centinela en posición Tres locación Preparar Sistemas hackeados Un desbarazado Reparando tu composición Vaya liaza Se ha producido Aquí tío Derrota Que partida Más mala Uff Por Dios Pero Sigo diciendo lo mismo Si la gente ha muerto Cinco veces Cinco veces Cinco veces Seis veces Cinco veces ¿Cómo puede asignarle Diecisiete muertes a uno Diez al otro Siete al otro Cinco al otro Y once al otro Tío Arda abajo ¿Os dais cuenta De lo que yo estoy comentando? ¿A que es imposible tío? Los cálculos No me salen tío No sé por qué Ah por cierto Esta es una mierda Como jugador entero Mira Yo me voy a cagar ya En los putos muertos Perdón Me vaya Espérate Porque Un momentito ¿Vale? Un segundo No me salen tío No me salen tío No me salen tío No me salen tío Vale Lo de Amazon Que había hecho Y es que viene Con la hueca Aunque voy a ponerle Para el tema De V2Ber ¿Vale? Entonces necesito Necesitaba Estar atento Os estaba diciendo Que ha sido Una partida Exastrosa Pero que el número De muerte Por parte De cada De cada uno De los miembros De nuestro equipo No corresponde Al número De muertes Del que Representa Abajo Tío ¿Eso por qué será? Si tú Te matas Un enemigo Cinco veces Cinco veces Abajo Debería de aparecer ¿No? O es cosa mía Si hay alguien Que entienda Del Overway Me lo pueda explicar Que me diga No es que si también Si matas a uno En asistencia También te lo asignas Vale Si me dices eso Vale Lo entiendo Pero Es impresionante Siempre me quedo yo Con esas sorpresas Y yo aquí Uno que no Todavía Me ha elegido ¿Para qué? Venga Acuéstate Ahí No te vayas Tengo aquí A la perrita Al lado Bueno Estos van a venir Para acá Ya están ahí Con lo cual Vamos a ver Que hacemos Han elegido Dos tanques Un curandero Y un francotirador Creo que Es muy buena Combinación Tío Creo que Es muy inteligente La combinación Estoy protegiendo La carga Uníos a mí La carga Progresa Hostia, tío ¿Quién estaba ahí? ¿Quién me estaba dando? Joder, tío Nos ha cogido Por las pardas No, nos ha cogido De frente, tío No me había dado yo cuenta Nos ha cogido De frente La leche Trajo Hay un curandero Y nos quita Energía, tío Otra vez Los encontraré Escudo activado No podéis esconderos La barrera ha caído Que la carga no pare Siento que estoy a tope Tenemos problemas Enemigo marcado Hay aquí alguno Pero no sé dónde No sé dónde está Vale Vale Venga, venga, venga Venga, vamos avanzando Vamos avanzando Esto es bueno A ver si terminamos Si terminamos en nivel No sé si terminamos 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 Mierda tío Mira que no estoy haciendo tampoco un daño así tremendo Pero Jodemos la más rena tí Vamos joder a la marrana un poquito Vamos joder a la marrana Vamos joder a la marrana Muerte del equipo Miseria hecha realidad Venga genial tío Asesinato doble Venga al final asesinato doble GG Perfecto De verdad ha sido muy buena tío Ha sido muy buena Es que me voy a tener ya que ir porque ya está la cosa Muy buena Ha sido muy buena tío Este sabe ya jugar bien con rey Bueno pues vamos a ver cerramos nos vamos aquí salimos a ver vamos a poner aquí el crédito Al final y voy a seguir jugando el juego vale porque no hay que ir alerio bueno pues ahí fuera perfecto he cerrado el juego muy bien pues ya sabéis Ay mi hermana me cago en la leche que tiene hoy el día gracioso vamos a ver entonces lo que decía aquí tenéis las redes sociales apuntaros no sé mamoncillos apuntaros ya sabéis dejar vuestro like comentar compartir por redes sociales si no estáis suscritos suscribiros y activar la campanita además de apuntaros a estos sitios vale Algunos son de vídeos otros son redes sociales y algunos son de vídeos cortos Venga nos vemos acordaros de buscarme por Levite que se pronuncia Levi o me podéis también decir li vale venga hasta ahora